¿Qué tal mi gente? Bueno, Olga sorprende a propios y extraños con el apoyo que está brindando a dos de los concursantes de Supervivientes 2023 y voy a aclararos y a poneros un poco en contexto en el motivo por el cual está, bueno, defendiendo a estas dos personas desde el principio del concurso. Ojo, ¿vale? Ahora están nominados, estamos hablando de, espérate un momentito, lo vamos a compartir, estamos hablando de Manuel Cortés y de Raquel Arias, ¿vale? Son dos de las nominadas junto a Arelis, junto a Yaisa, eso sí, Arelis y Yaisa de forma disciplinaria y a su vez también estaban nominados a Sassrath Beno, como estáis viendo en pantalla, y a Dara que han sido los primeros en ser quitados de, digamos, de la expulsión, ¿no? Se han salvado ya. Entonces, quedarían nominados tras la salvación de Arraf y a Dara, Arelis, Yaisa, Manuel Cortés y Raquel Arias y aquí tenemos el apoyo que le estaría brindando, en este caso, Olga Moreno, a Raquel y a Manuel, ¿vale? Os comento un momentito. Bueno, supongo, yo creo que está claro, ¿no? Estos dos grandes supervivientes se merecen seguir en el concurso. Bueno, deciros que los dos, ambos, tanto Raquel Arias como Manuel Cortés, pertenecen al grupo de representados de Agustín Etienne, ¿vale? Por eso no es la primera vez que los vemos juntos, lo hemos visto en una terraza tomando algo, incluso el día que yo di la información de que Olga Moreno estaba en el desfile de Raquel Boyo, no. Yo relacioné a que lo vi con el hijo y no, ni el hijo estuvo viendo la representación de la ropa de su madre, ni tampoco estuvo Olga, ¿vale? Estaban los representados, él estaba trabajando y estaba con Agustín con los representados, me imagino que en una reunión, y ya luego, tomando algo, pues se hicieron aquellas fotos famosas, ¿no? Y en la cual estaban Manuel Cortés, Raquel Arias, Jorge Pérez, si no recuerdo mal, también estaba, y bueno, la más desconocida era Raquel Arias para nosotros, a Manuel ya lo conocíamos, primo de Kiko Rivera, y además cantante, hijo de Raquel Boyo y Chiquetete, y bueno, pues con esta, bueno, por si alguno no lo sabía, pues Olga Moreno está apoyando por este motivo, porque son representados de Agustín Etienne, y porque Leñez también ha cogido confianza con ellos, y me imagino que se llevará bien con ellos, ¿no? De hecho, en todas las fotos que han salido este verano, estaban bastante contentos, ¿no? Así que nada, hasta aquí el vídeo, no sé si os ha pillado por sorpresa, si lo sabíais, si no lo sabíais, dejármelo en un comentario, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.